La AFE está trabajando con mucho interés y yo creo que es muy positivo el trabajo que se hace con la cruz y al mismo tiempo con la juventud. Esto es bonito porque así se demuestra que la AFE está viva, que van pasando los tiempos, pero con otras mentalidades que pueden ayudar a los de ahora. Y de repente estamos con la buena disposición de todo aquello que sirva para mejorar lo que en este momento se puede hacer desde AFE, pues encantados de la vida. Está compuesto por personas de sobrado prestigio, de gente entendida en el mundo del fútbol, en el mundo de la gestión y yo creo que es beneficioso para ambas partes. Se aprovecha la experiencia de gente que ha vivido todas las facetas del mundo del fútbol. Los que hemos vivido desde el inicio AFE venimos con esa ilusión también de ver que todo aquel esfuerzo que hicimos en su día ya desde hace tiempo está teniendo la recompensa. ¡Gracias!